Bueno, Pedro Sánchez ha hablado, ha manifestado su opinión después de habernos tenido en vilo cinco días, reencarnado en un nuevo Jesucristo, casi endiosado, encumbrado en esta figura del camino del héroe, que desaparece cinco días y luego resucita más fuerte que antes. Él lo ha dicho dos veces, incluso más fuerte que antes en su discurso. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es analizar el lenguaje no verbal porque hay un antes y un después en su discurso. El discurso está dividido en dos partes. Su lenguaje no verbal en la primera parte es de un tipo, en la segunda es de otro y nos puede hacer intuir qué es lo que va a pasar, desde qué tipo de sentimientos y emociones va a emprender esta nueva etapa al frente del gobierno español Pedro Sánchez. Te repito, hay un antes y un después en el discurso y tienes que verlo. No tiene desperdicio. Venga, vamos allá. Así es, tenemos aquí el discurso de Pedro Sánchez, un discurso que ha durado menos de diez minutos, diez minutos casi encajados, cinco minutos para generar tensión sin decir cuál es su decisión, dando argumentos, después manifiesta la decisión y después tenemos otros cuatro minutos y media aproximadamente donde argumenta los motivos y qué es lo que va a venir, da una serie de indicios acerca de lo que va a ser, la que va a ser su agenda a partir de ahora. Me hace intuir posiblemente que Pedro Sánchez convertirá a España dentro de Europa en un taller de experimentación sobre el control de la información y sobre el control social resurgiendo más fuerte, pero bueno, lo veremos, lo veremos. Pero todo me hace pensar que sí, que gracias a este movimiento Pedro Sánchez se va incluso a granjear mucha admiración a nivel internacional por convertirse en un líder autolegitimado para tomar una serie de decisiones posiblemente en los próximos meses, incluso controvertidas, pero gracias precisamente a haber conseguido invertir el relato y bueno, permitirse posiblemente experimentar con toda una serie de decisiones que Europa quiere emprender en distintos países. estamos viendo una vuelta al totalitarismo, estamos viendo una vuelta a actitudes de primeras décadas, ¿no?, de los años del siglo pasado y bueno, pero tienen mucha dificultad los países, los mandatarios de los países a poder implantar sus agendas más coercitivas, por así decirlo, de las libertades, sobre todo la de prensa, la de comunicación, ¿no? estamos hablando, se está hablando incluso de la reinstalación del servicio militar, son todas cuestiones que alineadas y juntadas una con otra nos hacen pensar que Europa va hacia ese camino de querer volver a alinear a las personas hacia una serie de mandatos por parte de los gobiernos y tener que seguirlos, ¿no? sobre todo si nos espera una guerra, ¿no? e intervenir al menos en la guerra en Rusia, ¿no? en Ucrania, ¿no? contra Rusia, veremos. Pero vamos a ver ahora lo que es el lenguaje no verbal de Pedro Sánchez. Un lenguaje no verbal como lo tienes aquí, lo puedes ver en toda la primera parte del discurso, muy comedido, muy tranquilo, muy apaciguado. Una característica que Pedro Sánchez tiene en sus discursos es precisamente esa, que es capaz de controlar las emociones y transmitir una calma que despierta mucha tranquilidad, mucha confianza en quien le escucha y se basa esencialmente en la parte estética del mensaje y no va mucho más allá rascando en los segundos fines, ¿no? Por lo tanto, Pedro Sánchez, que lo veremos siempre con las manos juntas, buscando, dando sensación de unión, ves aquí en esta imagen, y con movimientos muy de abrir y cerrar, de subir y bajar con los hombros, subir y bajar con las cejas, incluso con la mirada casi a veces abrazándote, tratando de buscar a que la persona que le escucha se pueda sentir arropado, ¿no? Una persona que está transmitiendo que te está preparando a recibir la información de que se va a sacrificar para ti, para tu libertad, para tu democracia, ¿no? Y así acompaña de estos gestos la primera parte del discurso. Mira, lo vas a ver. Pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace diez años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España. Un Pedro Sánchez casi litúrgico, dedos cruzados, como si estuviera rezando, bajando la cabeza en señal casi de sumisión. En esa primera parte del discurso, bajando mucho más la cabeza que la segunda parte. Y tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad... Fíjate, como utiliza siempre dos manos para mover los papeles, señal de mucha comesura, de querer hacer la cosa con cuidado, con cariño, ¿no? Seguimos. Que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique... Esa sensación de solemnidad que quiere transmitir Pedro Sánchez lo vemos en el tren inferior y en el tronco que están totalmente inermes. No se mueven, están encajados con una postura de frente que quiere transmitir una solemnidad casi litúrgica. Muchas pausas, muchas pausas generando tensión, generando expectativas. Buscan quebrarme, no por quien soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. Victimismo, agachar la cabeza, sumisión. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse. Es un Pedro Sánchez que quiere transmitir una imagen muy humanizada de sí mismo, de ser una persona vulnerable. ¿Por qué quiere transmitir esa imagen? Porque en nuestro subconsciente las personas que se muestran vulnerables son capaces de despertar con más facilidad nuestra empatía, nuestra simpatía y nuestra confianza. Siempre confiarás más en una persona que se muestra vulnerable respecto a una persona que se muestra con fuerza, que casi te puede incluso intimidar con esa fuerza. Pero al ver a una persona vulnerable, tú percibes tu cerebro, acaba percibiendo que no es una persona que representa una amenaza. Y cuando alguien lo hace adrede, como intuyo que lo está haciendo aquí de una manera muy impostada Pedro Sánchez, todo esto es señal o puede ser señal precisamente de querer enmascarar todo lo contrario. Es decir, muestro estos gestos con el fin de aparecer confiable y entonces así puedo enmascarar realmente lo que son mis verdaderas intenciones. El famoso lobo disfrazado de cordero. Reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Fíjate cómo, con la ceja, está tratando casi de abrazarte, de despejar la frente, como tratando de envolverte. Si consentimos que los bulos deliberados dirigen o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro estado de derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sin razón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Y aquí alega todas las amenazas que pueden ocurrir en la eventualidad de desistir. Ahora buscando el empoderamiento, casi como un Braveheart. Sigue un poquito un guión a lo Mel Gibson. Fíjate, Mel Gibson que hizo La pasión de Cristo. Encaja, me encaja. Exigir resistencia incondicional a los libres objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? Aquí nos hace una pregunta lanzándonos a nosotros la obligación de la respuesta. Claramente nadie quiere esto. Una pregunta retórica. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Y aquí cuando, básicamente, lo que está diciendo es que seguirá. Esto seguirá. Lo está diciendo para prepararnos a decir, y aún, pese a todo, yo me voy a sacrificar para que los españoles puedan vivir. Yo voy a catalizar todo esto, pero vamos a pararlo. ¿No? Es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión. Gracias a esa movilización social que ha influido en mi reflexión. Aquí lo que está devolviendo la responsabilidad a los ciudadanos es decir, yo estoy aquí por vosotros. Gracias a vosotros. Está tratando de transmitir que él, incluso, es suficientemente permeable a la voluntad de las personas. Por tanto, transmitiendo esa idea de democracia que él quiere transmitir. Y que vuelvo a agradecer. Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello, he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. Aquí arregla un poquito los papeles, genera un poquito más de tensión. Y yo creo que él se está sintiendo incluso algo nervioso. Lo tenemos aquí en la mejilla, como él aprieta la mandíbula, se nota muy bien. Y se siente nervioso porque sabe que está generando tensión. Quiere ver si cumple con esa generación de tensión. Y va a iniciar la segunda parte del discurso. He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España. Y a partir de aquí, hay un cambio en su cara. Imperceptible, pero lo hay. Inicia a ver una serie de microgestos por la parte de la nariz, de aquí, que se sube. Aquí. Tienes por esta parte, que se sube. E inician a verse más los dientes. Fíjate. He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso... Un grito de fondo. ...asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Entonces, esta tensión aquí que sube y que permite mostrar los dientes, claramente, es un gesto de determinación, pero es un gesto también de rabia contenida, ¿no? De agresividad contenida. Y que, sobre todo, cuando se enseñan los dientes, esos gestos, ¿no? Que quieren hacer enseñar los dientes es eso. Lo que quieren ver es hacer ver en la persona esa determinación, ¿no? Está cargando de fuerza a través... y se está viendo esa fuerza, incluso una rabia contenida, que está saliendo ahora. El momento en el que dice que va a seguir. ¿Por qué? Porque posiblemente estará conectando con todo lo que él tiene en mente hacer a partir de seguir. Antes lo que tenía en mente era adular a las personas, transmitir cariño, mostrar amigabilidad... Pero a partir de ahora lo que va a mostrar es determinación, contundencia, fuerza, intención de hacer limpieza. Ojo, ¿eh? De que la gente se movilice, del ruido, ¿no? Has visto cómo en esta parte le sube el labio, le sube esta parte con más fuerza que nunca. Lo dice dos veces. Fíjate, ¿eh? Dientes. Fíjate como a partir de aquí ya, la parte de la frente apenas se mueve. Lo que más se ve es la boca y los dientes. Y la parte de los ojos se queda ya fija. Se estira, ¿no? Esa rigidez, la tensión que se baja a la zona de la boca. Porque esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos cinco días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo en consecuencia a la conciencia colectiva de la sociedad española. Una sociedad que desde el acuerdo generoso supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados. Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió. Que superó con éxito una pandemia. Que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico. Y respira paz social. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido. Porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango Pongamos fin a este fango De la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del gobierno de España. Gracias. Bueno, esto es lo que podemos extraer del discurso de Pedro Sánchez. Discurso partido en dos, tanto a nivel de contenido como a nivel de continente, de la parte no verbal, pero bueno, me gustaría saber si tú has visto algo más que a lo mejor a mí se me ha escapado. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona que lo comparta. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Porque seguiremos utilizando la psicología para leer entre líneas cosas que pueden estar detrás de las simples decisiones o de las aparentes decisiones de las personas. Y a veces especulamos y acertamos otras, tiramos de hipótesis y a lo mejor esas hipótesis pueden ser erróneas como en el vídeo en el que consideraba la posibilidad de que Pedro Sánchez dimitiera. Pues no ha sido así. Vamos a tener Sánchez para rato con esa inversión del relato y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Te espero en los comentarios. Un beso.